Este chiste se trata de un recién casado, ¿no? Pues este vato se casó y la chinga, y en su luna se larga la chinga, pero se pone en su luna una pedota, es una santa culerísima peda buena el güey, bien buenota. Y cuando ya despierta el día siguiente, el güey, ya, ¿no? Una playa a gusto, su habitación, y entra dormido y acá, y la pedotota y la crudotota, comienza a palpar la cama, y acá no siente a su esposa, y se recupera un poquito y despierte, y el güey al lado dijo, una chingarota, una bolota de sangre. Ah, cabrón, y el güey, trata de despertarse bien, y se levanta, y, cabrón, chingada madre, es que pasó ahí con la mate, la pinche peda, se levanta y va siguiendo el rastro, chingada madre, bien preocupado, ay, la mate, la mate, chingada madre, y va siguiendo el rastro, llega hasta el baño, abre la puerta, y no había nadie, cabrón, y se miran en el espejo, y, Santa madre de Dios, dijo, traían la manichota de sangre aquí, me la comí, Tony Brown, chao, aquí la ves, Tony.